Sister Location es un juego que tiene en casi todo cosas ocultas, desde sonidos extraños hasta easter eggs que pocos si son muy listos saben de ellos. Ya ha pasado mucho tiempo desde su estreno, pero cada día se aparecen nuevos secretos que este juego esconde y ahora veremos un mensaje oculto en un sonido del juego. Aquí en Final Fantasy Sister Location existe un sonido que por lo general no se entiende y es cuando en una noche el tipo que siempre nos habla nos dice que miremos en la habitación de Valora, pero aquí no aparece nada, en vez de eso aparece un sonido incomprendible que es este. Como ya lo habrán notado, es un audio confuso que incluso si lo alargamos no dice prácticamente nada, si lo ponemos al revés tampoco, pero la combinación exacta para saber sus significados es ponerlos al revés y hacer más chico el audio, y así podrás oír el mensaje que esconde esta voz. Mira y escúchala. Ahora hazlo, pero con subtítulos. Lo que acabas de oír son algunas palabras al azar muy interesantes que son Unliminite Spirits, Golden Suites y Passive Hidens. ¿Cuáles significa? Espíritus ilimitados, que podría ser una referencia a todos los animatrónicos de la saga y la razón de por qué estos se mueven. Trajes dorados, está muy claro, una referencia a Golden Freddy y Spring Bonnie. Y lo otro son lugares ocultos, haciendo referencia a la gran cantidad de cosas ocultas en lugares incomprensibles de los juegos. Sin duda, este mensaje es bastante extraño, que da algunas pistas a casi toda la historia de la saga. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.